El 2019 más que buenos resultados fue un año de aprendizajes para el bolichero antioqueño Felipe Gil. Este fue un año muy pesado, sin todos los años más pesados yo diría que tuve un bajón en mi rendimiento. Pese a que no fue un buen año, Felipe pudo competir en los torneos internacionales y representar al país en los eventos de talla mundial. De igual manera pues representar la selección Colombia, estuve compitiendo en el Iberoamericano, en el Panamericano. Y yo pienso que de igual manera para ser un año difícil, el tercer puesto en el Campeonato Panamericano sigue siendo el mejor puesto en mi carrera. A sus 19 años Felipe Gil ya acumula 11 de carrera deportiva. Desde los 8 años se enamoró de este deporte. El otro año es un año muy positivo, es un año para hacer clic y volver a empezar. Tenemos un campeonato mundial en Las Vegas, los sub-21. El bolichero antioqueño ratificó su cupo en la selección Colombia en la categoría sub-21 y estará compitiendo el próximo año en los eventos internacionales. El más importante de la temporada será el mundial que se cumplirá en Las Vegas a mediados del 2020.